¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar correctamente la depreciación en el libro diario de formato simplificado. En este último ejercicio que estamos haciendo en esta secuencia de videos, estamos realizando la depreciación de los activos de la empresa. Aquí en nuestro libro diario de formato simplificado tenemos las columnas que corresponden a los activos y como podemos ver en este caso tenemos el activo en la cuenta 33.4 que corresponde a un vehículo y en la cuenta 34.3 que corresponde a un activo intangible. Entonces vamos a considerar lo siguiente para efectos de la depreciación. Tenemos la depreciación que corresponde a la camioneta y sabemos que las unidades motorizadas o vehículos motorizados tienen una depreciación bajo el método de línea recta de 20% anual. Y para el caso de los intangibles sería el 25% anual. Pero en este caso como indicaba en el anterior video solamente tenemos el derecho de utilizar ese activo intangible ese software informático por el periodo de un año. Por lo tanto si consideramos el periodo de un año podemos hacerlo de acuerdo a los meses que va transcurriendo el uso del derecho de esa licencia por utilizar un sistema para ventas. Otro dato importante tenemos también el periodo que en este caso corresponde a junio de 2022 y para el caso de aquellas empresas que quieran tener un mejor control de su empresa y tienen la necesidad de preparar estados financieros mensuales tenemos que reconocer la depreciación como parte de los gastos de la empresa. En este caso se pretende presentar estados financieros mensuales es decir estamos en el periodo de junio y queremos saber cuáles son nuestros resultados respecto a nuestros estados financieros desde el 1 de junio al 30 de junio entonces vamos a considerar para efectos de la depreciación solamente un mes es decir de estos porcentajes que tenemos aquí del 20% anual y considerando para este caso específico de este sistema para ventas vamos a considerar el periodo transcurrido entonces vamos a realizar las siguientes determinaciones tenemos aquí el vehículo y también tenemos el sistema para ventas en cuanto al costo del vehículo lo tenemos los datos aquí en nuestro libro diario de formato simplificado 116.000 y el sistema para ventas también lo tenemos aquí por 4068 el porcentaje de depreciación para el caso de vehículos es de 20% y en este caso para el software tenemos que la duración es de un año y vamos a considerar ese tiempo sería entonces considerando un año el 100% la depreciación anual para este caso sería el costo por el 20% y también para el caso del sistema para ventas sería el mismo importe que se va a consumir o amortizar en un año por lo tanto la depreciación mensual para el caso del vehículo sería lo que se va a depreciar en un año dividido entre 12 meses y ya tenemos el importe de depreciación mensual para el caso del vehículo aquí para el caso que corresponde al sistema para ventas tenemos que analizar lo siguiente aquí tenemos el importe relacionado con el sistema para ventas y como podemos ver se adquirió en esta fecha el 15 de junio del año 2022 por lo tanto si es que estamos determinando los estados financieros hasta fin de mes tenemos que considerar solamente 15 días bien bajo ese detalle para efectos de la amortización de este intangible consideramos lo siguiente dividimos la depreciación anual entre 360 días y luego multiplicamos por el número de días que ha transcurrido que en este caso son 15 días y ya tenemos el importe de la amortización que corresponde al sistema de ventas bien ahora respecto al registro contable que corresponde a las depreciaciones normalmente tenemos la cuenta 68 a la 39 la 68 para reconocer el gasto y la 39 que viene acumulando la depreciación o la amortización de los activos que tenemos dentro de la empresa por lo tanto para poder identificar los signos que corresponde tenemos el elemento 6 en el debe en este caso podemos visualizar que corresponde signo positivo y el elemento 3 que en este caso está en el haber vemos que si está en el haber le corresponde signo negativo entonces registramos contablemente en nuestro libro diario de formato simplificado aquí vamos con la fecha por la depreciación de activos del periodo junio 2022 tenemos la cuenta 68 vamos hasta el elemento 6 aquí tenemos la 68 41 3 que corresponde a la depreciación del vehículo aquí lo tenemos el importe y la cuenta 68 61 1 que corresponde a la amortización del activo intangible aquí tenemos el importe también 169 punto 49 finalmente registramos los mismos importes en la cuenta 39 vamos a la cuenta 39 y aquí tenemos lo que corresponde a la depreciación del vehículo y a la amortización del activo intangible ingresamos los datos con signo negativo lo tenemos aquí y como pueden ver ya tenemos el registro contable de la depreciación de los activos de la empresa muy bien amigos eso ha sido todo en el presente video nos vemos en el siguiente video tutorial donde te voy a mostrar cómo elaborar los estados financieros a partir de este libro diario de formato simplificado nos vemos en el siguiente video tutorial chau chau Gracias por ver el video.